Manuel Llamas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué te parece a ti esto de 53 millones para una compañía aérea que el gobierno dice que es estratégica y tiene un avión? Un avión. Si nos juntamos tú y yo y nos compramos una avioneta, no sé cuánto nos toca. Manuel. Pues es un escándalo, uno más de la nefasta gestión que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Bueno, Sánchez lo que está haciendo básicamente es resucitar el antiguo INI, el Instituto Nacional de Industria que en su día nació bajo el régimen franquista en los años 40 y por el cual se inyectaba dinero público en industrias, en sectores, en empresas de todo tipo que pertenecían al Estado básicamente y que eran sufragadas con el dinero del contribuyente. Bueno, pues ahora con la excusa de la pandemia el gobierno ha recuperado este organismo público a través de la SEPI y se dedica a rescatar de forma absolutamente arbitraria, opaca, indecente, determinadas empresas sin ningún tipo de criterio objetivo con el dinero de los contribuyentes, 53 millones para Plus Ultra, pero cuidado que detrás hay muchísimas más. El plan del gobierno es de cientos y cientos de millones de euros, más de 10.000 millones de euros para rescatar empresas que escoge directamente Moncloa. No hay criterios más o menos objetivos y transparentes para realizar este tipo de asistencias. Yo soy contrario a cualquier tipo de rescate público de empresas, pero es que además el gobierno lo hace de forma opaca, de forma absolutamente arbitraria y esto es un ejemplo más y es un ejemplo escandaloso porque efectivamente se está rescatando con dinero público una aerolínea que no opera, que solo tiene un avión, que es absolutamente marginal a nivel nacional y que además, tal y como ha publicado la prensa durante las últimas semanas, tiene claras vinculaciones con el régimen chavista. Segundo caso que te pongo encima de la mesa, lo hemos comentado hace un momento, Manuel, a ver a qué te suena. También, qué casualidad, también con Maduro, también con Venezuela, no sé, debe ser una cuestión, menos mal que no tenía nada que ver la gobernabilidad de España con Venezuela, menos mal, ¿vale? Maduro debe 120 millones a Dura Felguera, la misma cantidad con la que ha sido rescatada Dura Felguera, un poquito más, 128 por parte de la SEPI. ¿A qué te suena? ¿Pagamos la fiesta de los impagos de Maduro o a qué nos dedicamos ahora? Pues eso es precisamente otro de los ejemplos que tenía en mente y que te comentaba anteriormente. El caso de Plus Ultra no es único, el de Dura Felguera es otro caso también paradigmático y encima hay que recordar que este tipo de empresas, pues muchas de ellas son insolventes. Es decir, ese dinero nunca, jamás lo vamos a recuperar. El Estado es muy posible que sea dinero a fondo perdido y que por lo tanto no se va a recuperar en ningún caso. A mí me parece un escándalo de primer orden, es evidente que aquí hay intereses que van mucho más allá del tema de la asistencia económica, sino que hay claras vinculaciones políticas y supone un auténtico espilfarro y además un insulto a la inteligencia, porque curiosamente los mismos que han estado años y años criticando el rescate público de las cajas de ahorros, que eran entidades politizadas y a las cuales se inyectaron decenas de miles de millones de euros, con un coste aproximado de unos 40.000 millones de euros para rescatar a estas entidades, insisto, que eran dirigidas por políticos. Pues bien, estos mismos que tanto criticaron ese tipo de rescate, un rescate que por cierto no era tanto para salvar a las entidades como para salvar a los ahorradores, es decir, para que aquellas personas que tenían sus ahorros, sus cuentas bancarias en esas entidades, pues pudieran recuperar su dinero, no sufrieran pérdidas, pues bien, toda esta extrema izquierda que durante tantos años ha criticado ese tipo de rescates, ahora se dedican a rescatar a empresas de solvencia nula absolutamente y con claras vinculaciones chavistas, pues un escándalo mayúsculo. Ellos lo llamaban capitalismo de amiguetes. Bueno, el gráfico que tengo yo aquí detrás, no sé si lo estarás viendo, Manuel, pero ahora te lo explico, yo creo que demuestra que efectivamente ahora es capitalismo de amiguetes y capitalismo de tontetes, y resulta que los tontetes somos nosotros, porque como no tenemos dinero, estamos utilizando el dinero que nos llega de Europa para rescates más que dudosos, y al final, ¿quién acaba pagando la fiesta? A ver, tic-toc, tic-toc, ¿qué diría Pablo Iglesias? Fácil, ¿verdad? En impuestos todos nosotros. Manuel, te lo voy a preguntar. He hecho aquí un desglose de las subidas de impuestos PSOE más el partido de Rejón, más Madrid, que tienen preparadas para los madrileños, en caso de que efectivamente ese 4M gane la izquierda en Madrid y se ponga a gobernar. Que nadie tenga la más mínima duda de que aquí faltaría un elemento que sería Pablo Iglesias. ¿Qué entraría? Por supuestísimo. ¿Por qué no lo hemos puesto? Porque Pablo Iglesias ni siquiera hace los deberes. El Partido Socialista hace poco más de un mes y el partido de Íñigo de Rejón más Madrid presentaron sus planes y los registraron a la Asamblea de Madrid. Podemos ya sabe que esto de trabajar, madrugar, pues no es lo suyo, entonces ni siquiera lo ha presentado. Ahora, si se van ustedes a su programa electoral, aparece tal cual lo mismo. Bueno, les hago una descripción, Manuel, y te la hago a ti también, muy rápida. Partido Socialista, ¿cuál es su plan? Subirnos a los madrileños 1.200 millones de euros. No está mal, ¿eh? No está mal en impuestos. Pero es que se coordina con las propuestas de Más Madrid. 2.400 millones. ¿Y cómo se coordinan? Arte de Birli Birloque, pagamos la fiesta de los dos. 1.200 más 2.400 total. Pagamos 3.600 millones de euros como ganen estos señores. Esto es lo que registraron hace un mes, mes y medio en la Asamblea de Madrid. Sí, una subida de impuestos de 1.200 y 2.400, 3.600 millones de euros. Los plazos los dijo Gabilondo, Ángel Gabilondo, Sosomán, ¿vale? Lo dijo él, lo puso tal cual, lo de Sosos que se califican así, ¿yo qué quiere que le haga? Cada uno que se ponga el mote que quiera. Y dijo, en la propuesta, escrito puño y letra suyo, en el corto y medio plazo, en toda tierra de garbanzos, eso significa entre mañana y pasado mañana. Vamos, que según llego, te ha revento el cogote. Esto lo ponen ellos tal cual. ¿Y cuáles serían los impuestos de la subida? Cojan aire, que vamos con carrerilla. Impuesto de la renta, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de patrimonio, impuesto sobre el juego. Manuel, no sé si podían tocar algún otro impuesto y se les ha olvidado. No sé si es que se quedaron ya sin aliento con la lista o como encuentren otro impuesto, también nos lo suben. Bueno, el objetivo de Gabilondo y de Rejón y, desde luego, también de Pablo Iglesias, es freír a impuestos a todos los madrileños. Es convertir, ni más ni menos que la Comunidad de Madrid, en un auténtico infierno fiscal. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid lleva 16 años consecutivos bajando todos y cada uno de los impuestos autonómicos, sin subir absolutamente ninguno. Y como consecuencia de esa senda fiscal, de esa senda de constantes rebajas fiscales, la Comunidad de Madrid es hoy la región que tiene los impuestos más bajos, es hoy la región más rica de España, superando en PIB a Cataluña. 19,3% del PIB nacional es la Comunidad de Madrid. Por encima, Cataluña, a pesar de que tiene menos población, es hoy la región con la mayor renta per cápita y, encima, que cumple estrictamente todos los objetivos presupuestarios y algunos servicios públicos de calidad. Pues bien, frente a esta política de éxito, ¿qué es lo que pretende la izquierda en la Comunidad de Madrid? Muy sencillo, disparar todos los impuestos. Y eso incluye IRPF, sucesiones y donaciones, que en estos momentos, desde hace años, en la Comunidad de Madrid, para familiares directos está, de facto, eliminado, con una bonificación del 99%. Pues bien, ellos proponen disparar impuestos, sucesiones y donaciones, es decir, el impuesto a la muerte, que te roben lo que es tuyo, que te roben tu herencia directamente. Y proponen reinstaurar el impuesto a patrimonio, que, por cierto, el impuesto a patrimonio está eliminado en la inmensa mayoría de países civilizados y ricos del mundo. Es una anomalía a nivel internacional. Solo en la zona euro hay 15 países, 15 países, que tienen eliminado el impuesto a patrimonio y el impuesto a sucesiones. No existen estos dos tributos, al igual que la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene la misma fiscalidad que la de otros países europeos y países ricos. Es la fiscalidad de la izquierda la que constituye una anomalía a nivel internacional. Y, por lo tanto, ¿eso en qué se traduce? Esos 3.600 millones de euros de subidas de impuestos que acabas de explicar, Carlos, se traduce en una subida fiscal, en una subida de impuestos, de 1.000 euros de media por contribuyente y unos 1.400 euros al año por familia madrileña. Y si a ello le sumamos el intento de armonización fiscal que pretende imponer el Gobierno de Sánchez a la Comunidad de Madrid, es decir, equiparar la fiscalidad de la Comunidad de Madrid al de otras regiones socialistas, donde existe un auténtico infierno fiscal, esa subida sería de 5.000 millones de euros. Estaríamos hablando de un hachazo fiscal de más de 2.000 euros al año por contribuyente. Ese es el plan de PSOE, ese es el plan de Gabilondo, el de Arrojón y el de Iglesias. Muchas gracias, Manuel Llamas. Creo que ha quedado clarísimo. El que tenga oídos, que oiga. Esto es así de básico. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Nos vamos.